Hola mi gente, ¿cómo están? Les habla Fabricio y quiero darles un saludo bien cordial y un abrazo bien apretado. Quiero darles las gracias por todo el apoyo que nos han dado en todo este tiempo, desde la primera producción musical, desde Adorarte, he recibido muchos testimonios, he recibido mucho apoyo de parte de muchas personas conectadas en las redes sociales, se pudiera decir que de parte de muchas personas en todas las partes del mundo. Ha sido un milagro de Dios, hemos aprendido que nada es imposible para Dios, como lo dice la Biblia en Lucas 1.37 y ha sido una bendición, para mí es un privilegio saber que nuestra música puede ser de bendición para otras personas. Así que por estar allí, por estar siempre compartiendo cada mensaje, por estar allí compartiendo cada canción, quiero darte las gracias. Y quiero recordarte un texto bíblico muy importante, que es Filipenses 4.13. Todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Yo creo que tú repitas eso conmigo en este momento. Todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Definitivamente, si estamos sumergidos en los planes de Dios, nada es imposible y todo lo vamos a poder lograr, a pesar de las adversidades, a pesar de los problemas. Eso quiere decir que estamos completos en nuestro Señor Jesucristo. Que si vivimos una vida de acuerdo a sus enseñanzas, vamos a lograr lo imposible. Vamos a ver la gloria de Dios obrando en nuestra vida. Vamos a ver a Dios caminando delante de nosotros como un gigante poderoso, defendiéndonos. Y vamos a ver cómo lo imposible va a ser realidad en nuestra vida. Así que repite conmigo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y nada es imposible para Dios. Así que recibe un abrazo y nuevamente gracias por todo el apoyo. Gracias por compartir y apoyar el ministerio. Muchas bendiciones y hasta la próxima.